Realmente el programa Alcalde Entre Escuelas propuesto por nuestro alcalde Américo Zúñiga Martínez y que ha tenido una gran aceptación en todas las escuelas y hablo de los padres de familia y maestros porque nos han llegado muchas más solicitudes para este año. Ha sido un programa muy noble que lleva, por ejemplo, el día de hoy que estamos entregando dos aulas didácticas no solamente con recursos del ayuntamiento, sino con los recursos federales que se han gestionado y que se han aplicado por parte del ayuntamiento en infraestructura escolar. Son más de 50 millones de pesos en más de 350 planteles. Estas dos aulas didácticas se suman a las otras cientos de obras y de acciones que hemos hecho a favor de la educación. Se están beneficiando en este momento toda la plantilla docente, cerca de 80 alumnos. Vamos a entregar así mismo asambles, colchonetas, cuerdas, pelotas, entonces muchas cosas.